Buenas tardes a todos. Hoy quiero informaros que he bajado desde UADIX a Granada para acudir a la sede del Industria y Colegio de Abogados de Granada. Yo lo que quería, en principio, era presentar un escrito de consulta en el que solicito dos cosas, que son, bueno, cualquiera podría decir que son banales e insignificantes, pero para mí son sumamente importantes. Bueno, eso es una opinión personal. El escrito que he presentado es exactamente este. A ver si se ve. ¿Veis? Ahí está el título. Subo para arriba. Y aquí está el correspondiente sello conforme lo he presentado en el registro, pero no os preocupéis que lo voy a poner en mi página web exactamente en los documentos oficiales. Como hay gente que es muy trabajadora, pues entonces me han realizado una de las peticiones, así que un trabajo menos que hay que hacer. Y aquí está una de las peticiones que yo quería y que he solicitado a la Junta de Gobierno, pero me falta otra, que es a la que, bueno, a la que estoy a la espera. Pero no hay prisa hoy y tampoco hay que perder el norte. Pues nada, quien esté interesado en consultar este escrito que yo he puesto a la Junta de Gobierno que yo he presentado, pues lo pueden consultar en el apartado de documentos oficiales de mi página web www.toderecho.com. Pues nada, seguro que hay gente que también está en mi misma situación y que puedo ser de gran ayuda. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Adiós y hasta mañana.